El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, se encuentra en Venezuela para promover el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Estoy en Caracas reforzando diálogo de UNASUR entre gobierno y oposición que promueven expresidentes Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos, informó hoy Samper en su cuenta en Twitter, arroba Ernesto Samper. El representante de UNASUR se refirió así a las gestiones para el diálogo en Venezuela que realiza una comisión internacional integrada por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los exgobernantes de República Dominicana y Panamá, Leonel Fernández y Martín Torrijos, respectivamente. Samper indicó en otro escrito que durante su visita a Caracas también presentará a Maduro una propuesta de estabilización solidaria de UNASUR que ha desarrollado el expresidente dominicano, Leonel Fernández.